Mi nombre es Andrés Zambrano, soy estudiante de cocina del colegio Gatodumas. Estudio aquí porque fue una decisión más debida y pues siempre me ha gustado todo lo relacionado con la cocina. Llego al Gatodumas por el concurso Quiero Ser Chef en su tercera edición en mayo del año pasado. Estudiaba medicina antes y decidí pasarme a cocina ya que ha sido una pasión de toda la vida. Fue una amiga la que me dijo que sería una buena opción como para mirar si esto realmente era lo que me gustaba. Entré y me fue muy bien, gané y estoy aquí ya en segundo semestre. Me veo trabajando en una pastelería, quiero terminar cocina para después hacer pastelería. Y tal vez trabajando con mi mamá, mi mamá es chef, trabajando en conjunto.